¡No nos veas, únete! ¡No nos veas, únete! Es en solidaridad con todos los demás, con toda la nación porque es una marcha que se convocó a nivel nacional desde la Asamblea Interuniversitaria Nacional. ¡Un pueblo callado jamás será escuchado! ¡Viva los queremos! Queremos cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? Empezar a hacer un acto de solidarización y que aunque estemos lejos podemos estar muy cerca de nuestros compañeros que están más para el sur, ¿no? ¡No nos veas, únete! ¡No nos veas, únete! Nuestra petición sería el que nos tome la voz a nosotros como estudiantes, porque aquí en Logales casi no se da el caso de que nosotros los estudiantes hagamos este tipo de cosas y ahora queremos solidarizar a nosotros los estudiantes de todas las prepas, de todas las universidades. De todos en general, no? De todos en general, no? De todos en general, no, sí. No, pues ahí estamos en una página de Facebook, somos comunidad estudiantil de Logales, ahí pueden encontrar cualquier información que vayan a necesitar por el momento, incluso casos que se vayan a dar adelante, ahí vamos a ir dando notas siempre, sobre todo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Y somos esperanzas de haber un colectivo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Y somos esperanzas de haber un colectivo ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Somos cristianos criminales! ¡Somos cristianos criminales! ¡Somos estudiantes! ¡No! La violencia contra estudiantes se está dando por casos que las autoridades no han querido que los estudiantes den la voz sobre otros problemas. Y pues esperamos que se resuelvan todos esos casos de violencia porque los estudiantes somos una voz más en el pueblo. ¡Suscríbete al canal!